Esa puntera, compadre, no suena y suena Lo que guardo y conservo con cariño es un libro que de niño me dio mi profesor Un juguete que tengo en el ropero y las cartas que me hablan de tu amor Un juguete que tengo en el ropero y las cartas que me hablan de tu amor La primera me dice que me quiere, que si mi amor te mueres, que me amas con pasión La segunda me dice que te esperé, porque mío solo es tu corazón La segunda me dice que te esperé, porque mío solo es tu corazón Y la carta número tres yo la espero, como lo ves, va yo sé que no la mandará Tu recuerdo me hace soñar y mejor debo despertar y que seas feliz donde estás Lo que guardo y conservo con cariño es un libro que de niño me dio mi profesor Un juguete que tengo en el ropero y las cartas que me hablan de tu amor Un juguete que tengo en el ropero y las cartas que me hablan de tu amor La primera me dice que me quiere, que si mi amor te mueres, que me amas con pasión La segunda me dice que te esperé, porque mío solo es tu corazón La segunda me dice que te esperé, porque mío solo es tu corazón Y la carta número tres yo la espero, como lo ves, va yo sé que no la mandará Tu recuerdo me hace soñar y mejor debo despertar y que seas feliz donde estás